Conocemos al Dibu Martínez super arquero, al Dibu Martínez super héroe, salvador, estampita, pero quiero mostrarles a este gran Dibu Martínez solidario. Acá le voy a dejar firmado mis guantes, que es el mundial para la gente de oncología del hospital de Carajal. Espero que algún día los pueda visitar. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? ¿Estaban al tanto? ¿Se sorprendieron? ¿Ya tenían algún vínculo con el Dibu Martínez? Bueno, sí. Esto empezó en el mundial. Tenemos buena onda con muchos futbolistas que colaboran con la fundación. Leo también lo hace. Y bueno, surgió otra vez el representante del Dibu y bueno, él en realidad a veces nos da cosas o los futbolistas te dan, pero esta vez dijimos, che, ¿y si lo hacemos de onda o lo hacemos a beneficio? Y bueno, le copó la idea al Dibu y surgió esta idea de subastarlo para la parte de oncología del Garajal. Qué bueno. ¿Cómo está previsto que sea todo? Bueno, la idea es que está armada una plataforma en la cual la gente, en las redes de FUPEA, que es en Instagram arroba FUPEA o en Twitter arroba FUPEA OK, hay un link que vos podés entrar y, bueno, ofrecer. Esto empezó ayer. Hasta ahora hay dos ofrecimientos. Estaba en 1.500 dólares, pero bueno, ojalá que levante mucho más. Y se sabe ya en el detalle del guante de qué partido, de qué momento. Vamos muy específico en la pregunta, pero queremos saber. Yo no tengo el dato, pero le vamos a preguntar al Dibu para la segunda etapa, digamos. Esto termina, todavía faltan 14 días de subastra, por lo cual le vamos a meter un poquito de intriga. Para decir, bueno. Ya está, ya nos dan ganas de participar. No, no dice nada. No, ojalá. Pero dan ganas. Juguemos con la intriga, que está muy bien. Sí, que suma, suma en este caso. Y tienen expectativa de en cuánto puede llegar a finalmente venderse, digo, en función de la experiencia que tienen ustedes con otras subastas. La verdad que no, no hay una expectativa puntual. Tampoco es que uno busque una cifra determinada para hacer algo puntual. Todo siempre va para esa sala, que son chicos que necesitan muchas cosas que aparte el Garrahan a veces no les da. Y a pesar de que es uno de los mejores de Sudamérica y acuden de todos lados, hasta de Sudamérica a atenderse ahí. Pero no hay hoy decir, bueno, necesitamos puntualmente X plata para tal objetivo. Ayuda un poco al todo. Claro. Y en el video, a todos nos gusta mucho cuando el Dibu Martínez dice, ojalá pueda ir a visitarlos, ¿no? ¿Está esa esperanza? Y bueno, ahora que vienen en marzo a jugar los partidos de estos amistosos para festejar el Mundial, logremos ojalá sacarlo de la concentración un ratito para que venga a ver a los chicos en el hospital. Pero es un ojalá, es un ojalá. Bueno, Jorge, usted decía también que tiene mucho contacto con los futbolistas, con Leo. Interpreto que Messi, se viene algo de Messi también, hay algo previsto. Porque hay un boom con el Mundial y está muy bien que así sea. Y la alegría durará muchísimo tiempo. Los chicos ahora quieren atajar por el Dibu Martínez, pero Messi es Messi, ¿no? A ver si tenemos alguna sorpresita con Leo. No, sí, Leo, mira, hace muy poquito, hace dos días, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil. No sé si llegaron a verlo, pero en todas las canchas de fútbol hubo una meldona de concentración. Bueno, la Fundación Leo Messi trabaja mucho con la Fundación Pediátrica, esta vez fue con Red Solidaria, con el Instituto Nacional del Cáncer, para descubrarse del cáncer infantil. Y en eso Leo, tanto en Barcelona... Qué importante que figuras así se animen también a participar de estas cosas, porque no solo están dando una ayuda concreta, que es en este caso, por ejemplo, la donación de los guantes, sino también un buen mensaje. Así que repasamos entonces, en las redes de FUPEA ya se puede ingresar para poder formar parte de esta subasta y ayudar. Exacto, sí, en FUPEA, arroba FUPEA en Instagram, y arroba FUPEA, ok. Bueno, de por sí, gracias por la difusión, porque obviamente ayuda para que esto levante, ¿no? Seguro, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Mucha suerte, gracias. Buenos días. Y como...